Marta Riesco, 35 años, es un gran ejemplo de una persona resiliente. Si bien, su imagen suele generar opiniones muy encontradas debido a su vínculo amoroso con Antonio David Flores, es innegable que es una de las mujeres más fuertes del momento y un ejemplo para muchas personas que se encuentran atravesando situaciones similares a las de ella. La periodista compartió en su cuenta oficial de Instagram que el pasado 24 de marzo recibió el despido disciplinario de Unicorn Content, la productora en la que trabajaba desde el año 2017. Esta determinación fue la consecuencia de una grave enfrentamiento televisivo que protagonizó la reportera con Cristina Porta en el evento de la presentación de la Feria de San Isidro 2023 en las ventas. Resignarse no fue una opción para Marta Riesco. Por eso, cuando tomó conocimiento de que la productora de Ana Rosa Quintana le cerró las puertas y que, incluso, es una de las personas vetadas de Mediaset, decidió mirar hacia adelante y enfocarse en sus nuevos proyectos que, a decir verdad, le funcionan muy bien. Tanto es así que Manuel Bedmar, novio de Rocío Flores, 26 años, seguiría sus pasos. El mundo del streaming es muy amplio y hay para todos los gustos. Teniendo en cuenta la diversidad de comunidades es que la pareja de Rocío Flores está barajando la posibilidad de abrirse una cuenta en Twitch tal y como lo hizo Marta Riesco. Llevo varios días un poco desconectado por la Semana Santa y tal. Pero ahora que estoy tranquilo estoy planteándome una cosa. Escribió en su cuenta de Instagram donde tiene más de 63.000 seguidores. Me estoy planteando en hacerme una cuenta en Twitch. Os leo. Cabe destacar que gracias a la popularidad que tiene su familia política, Manuel Bedmar logró realizar sus primeros pinitos en redes sociales. Ya colaboró con algunas marcas reconocidas promocionando sus productos y también se animó a ser modelo de la firma Moda Concept. Sin duda la nueva plataforma estadounidense será un importante reto en el que contará con el apoyo de la ex reportera de fiesta. Rocío Flores y Manuel Bedmar llevan juntos más de seis años. Sin embargo, del malagueño poco se conoce. Lo único que trascendió en los medios de comunicación es que el flechazo fue en una tienda de ropa y que el joven se convirtió en un gran pilar para los dos hijos de Rocío Carrasco y Antonio David Flores.